Hola muy buenas a todos, si eres nuevo en este canal te recomiendo suscribirte dándole clic al botón rojo abajo del video. El cabello forma parte importante de nuestra imagen personal, mantener un cuero cabelludo sano y brillante es el deseo de todos, pero la presencia de la caspa es uno de los impedimentos pues no es una enfermedad, sino un problema cosmético que para quien la padece, puede resultar bastante vergonzoso por la comezón y descamación que se presenta. La caspa aparece cuando se presenta en tres factores de manera simultánea como son, un microbio, todos tenemos un microorganismo llamado malasecia globosa en el cuero cabelludo. Grasas del cuero cabelludo, este microbio descompone dichas grasas. Y produce un agente dermoirritante llamado ácido oleico, mejor conocido como sebo. Sensibilidad de la piel, cerca de 50% de la población tiene piel sensible al ácido oleico, lo que termina arrucinando la caspa. Si tienes caspa seguro has probado todo tipo de shampoo anticaspa que has encontrado, aunque muchos dañan aún más tu cuero cabelludo. Si estás en esta situación te presentamos los remedios naturales para combatir la caspa. Te invitamos a que vieras todo el video y así puedas ver cuál es el mejor remedio para ti. A continuación pasaremos a conocer cuáles son los remedios naturales para la caspa, y sin más preámbulos empecemos. 1. El remedio a base de vinagre. Es uno de los más efectivos para eliminar la caspa de una vez por todas. Se trata de aplicar al cabello una taza de este producto justo cuando termines de lavar el pelo con tu shampoo habitual. No se debe enjuagar con agua, sino dejar así toda la noche. Verás que pronto tus preocupaciones acabarán. 2. El aceite de oliva. Ha sido usado desde tiempos inmemoriales y por todo el mundo para curar la caspa. El tratamiento es muy fácil, basta frotar el cuero cabelludo con dicho aceite y dejar que trabaje toda la noche. No solamente se elimina la caspa del todo y se evita su regreso, sino que además se obtiene un cabello vigoroso y brillante. 3. La cerveza al tener levadura. Es muy benéfica para el cabello, te recomendamos lavarte la cabeza cada noche con una botella este producto. Al igual que el aceite de oliva, además de curar la caspa, la cerveza hace que el cabello luzca reluciente. Por supuesto, no lavar antes de salir a la calle, pues el olor etílico sería un poco embarazoso. 4. El tomillo. Preparar un enjuague con 3 cucharadas de tomillo seco en una taza de agua la cual debe hervir durante 10 minutos. Verter la mezcla sobre el cabello limpio y no enjuagarlo. Aplicar esta preparación cada vez que se lave el cabello. 5. La menta. Hervir una cucharada de menta en una taza de agua durante 3 minutos. Retirar del fuego, tapar y dejar refrescar. Añadir 3 cucharadas de vinagre y aplicar sobre el cuero cabelludo. 6. El bicarbonato. Los hongos hiperactivos que causan la caspa se pueden controlar con bicarbonato de sodio. Para deshacerse de la caspa, moje primero el cabello y luego frote un poco de bicarbonato de sodio en el cuero cabelludo. Déjelo reposar por 10 a 15 minutos y luego enjuague el cabello solo con agua. No utilice champú. Con el uso repetido de bicarbonato de sodio, el cuero cabelludo pronto comenzará la producción de aceites naturales. De esta manera el cuero cabelludo no tendrá escamas secas. 7. La remolacha. Hervir en agua las raíces de las remolachas, sobre todo la más recomendada para combatir la caspa es la blanca, y, de esta agua, se debe dar masaje sobre el cuero cabelludo con las yemas de los dedos cada noche. 8. El aguacate. Lavar y cortar en dos un aguacate maduro. Extraer su pulpa y aplicar, mediante masajes, sobre el cuero cabelludo. 9. Miel con huevo. Mezclar una cucharada de miel con un huevo. Aplicar sobre la cabeza y masajear en forma suave y circular. Lavar, después, con champú. 10. El apio. El apio es un magnífico remedio casero para quitar la caspa del pelo. Debes preparar un tónico cuyo ingrediente principal sea el apio. Para ello, debes poner a hervir un litro de agua y un tallo de apio. Llevar a ebullición durante 5 minutos y dejar enfriar hasta que alcance la temperatura ambiente. Para finalizar, aplicar masajeando por todo el cuero cabelludo. Dejar actuar y que el cabello se seque al aire. Sin duda, un excelente ungüento casero anti caspa. Nota final. Para concluir, sea cual sea el remedio casero para la caspa que elijas, debes ser constante y paciente. Es el único modo de obtener los resultados esperados. Ya verás como pronto tus problemas con la caspa serán cosa del pasado. De poseer excesiva caspa lo recomendable es visitar al médico. Hemos llegado al final de mi video. Si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias! 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 Gracias.